Y por eso hay que estar velando, por eso la iglesia tiene que estar velando Y cuando siente cualquier momento fuerte dice déjame ir a orar y ayunar porque algo se está moviendo Pero muchas veces el malo al hermano, el malo al predicador, el malo al vecino, el primo, el esposo, la esposa No, 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 no tenemos lucha contra carne ni sangre sino contra principados Cuando usted estudia, que no voy a entrar a profundidad porque no es un estudio sino un mensaje Sobre lo que está diciendo aquí usted se da cuenta que un principado no era cualquier cosa Que un gobernador no era cualquier cosa, que eran asignados a regiones, a países Y dice que usted tiene problema contra eso Pero cuáles son los creyentes que tienen problema Los que están abrazados del mundo Los que no le importa pecar o no pecar No, eso no tienen problema con el diablo porque se van de gancho con el diablo Eso lo lleva cargado el diablo y echándole aire Y ellos creen que están bien, ay yo no tengo problema y que lindo Pero es que está cargado en los brazos de Satanás Abre los ojos, el guerrero y la guerrera tienen problemas con el diablo El hombre de Dios se le levanta el diablo La mujer de Dios se le levanta el diablo Cuando un joven tiene a Dios el diablo se le levanta Cuando un hombre tiene a Dios el diablo se le levanta Cuando una mujer de rodillas el diablo se le levanta Si no se te ha levantado es porque está trabajando para él Te está currucando Te está abrazando Y te está destruyendo Sigue diciendo Por tanto Y ya hablamos de eso Toma todas las armaduras Todas Y dice el verso 14 Está pues firme Ceñido vuestro lomo con la verdad Y vestido con la coraza de justicia Mire no sé por qué el Señor en varios mensajes que he predicado Siempre me lleva a hablar de la mentira Lleva en varios mensajes Meditaba cuando el Señor me dio esa prédica Y le dije Señor otra vez de la mentira Y me dijo si tiene que hablar de la mentira La mentira es muy importante que el pueblo la saque de su vida De su corazón De su entorno Porque todo el que es mentiroso se parece al diablo Todo el que es mentiroso es hijo del diablo La mentira destruye La mentira corrompe La mentira le abre las puertas a Satanás La mentira del infierno Hay que sacar toda mentira Y yo le decía Señor pero por qué Y él me decía mi pueblo tiene que limpiarse Mi pueblo tiene que hablar verdad Mi pueblo no puede seguir escondiendo Y vivir como los hipócritas Hablando una cosa hoy y otra mañana Mi pueblo tiene que hablar de la verdad ¿Sabe por qué? Porque la verdad es Cristo Porque el que habla la verdad Resplandece Pero el que habla la mentira Se va hundiendo cada día Y cayendo en un hoyo Hace poco Yo meditaba Y hacía un chequeo En el canal que Dios nos ha dado Y yo escuchaba Y yo escuchaba parte de los mensajes Escuchaba cosas que ni sabía Que él había predicado Y yo decía Señor pero nuestra iglesia No tenemos excusa Por nuestra iglesia han pasado Diferente mensaje para cambio Para transformación Para cambiar el pueblo Y el pueblo sigue igual Y el Señor me decía Es que la culpa no es de mensaje La culpa es de actitud Que no quieren cambiar El pueblo sigue viviendo ajeno A mi voluntad Es una guerra difícil El diablo quiere destruirme Quiere destruirlo a usted Pero dígale No, I'm sorry Mientras yo no te abra puerta Mientras yo sigo en la verdad Mientras yo sigo en el testimonio De la palabra Mientras no entre pecado En mi vida Tú no me puedes tocar Dígale Tú no me puedes tocar Es que si usted le abre puerta El diablo no lo toca No lo desbarata Pero dígale Mientras yo te firme Mientras yo te orando Ayunando Obedeciendo Mientras yo viva la palabra Mientras el pecado Este alejado de mi Oh, oh Tú no puedes conmigo Diablo susto Tú no puedes conmigo ¿Por qué? Porque mi vida Está escondida en Dios Mi vida está escondida en Dios Mi vida está en el Señor Y nadie la puede tocar Y sigue diciendo Y calzados de los pies Con el apresto del Evangelio De la paz ¿Sabe qué es usted? Usted una luz Donde quiera que usted Llega usted buena noticia Donde quiera que usted Llega debe de resplandecer Y si no resplandece Conviértase y arrepiéntase Porque está viviendo En tinieblas Dice el 16 Sobre todo Tomad el escudo De la fe Con que podéis Apagar todos Los dardos De fuego Del maligno La Biblia dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que quienes le creen Sepa Que Él existe Que Él es verdadero Yo no puedo perder El tiempo Aquí en la iglesia Siendo pastor Y siendo predicador Y cuando me pregunten De Dios Decir yo no sé Quiere Dios Yo sí sé Quiere Dios Yo sé lo que Dios Ha hecho en mi vida Yo sé lo que puede hacer En tu vida Se necesita fe De gente que le crea A Dios En medio de la necesidad Mujeres que le digan A Dios Yo prefiero Morir hambrienta Y no deshonrar A mi Dios De hombres Que le digan A Dios Prefiero vivir Pobre Y no rico Y olvidándome De Dios Cuántas ofertas No te ha puesto El diablo a ti Para tentarte Para dañarte Escucha bien mujer Cuántas ofertas No te ha puesto El diablo Escucha bien hombre Cuántas ofertas No te ha puesto El diablo Pero aquí Tú tienes que decir Yo la rechazo Yo la rechazo En el nombre de Jesús Porque no me conviene No es de agrado Ante Dios El diablo vino Para destruir Para matar Para robar Pero Cristo vino Para que tuvieran vida Y vida En abundancia Sigue diciendo De la siguiente manera Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Y velando En ello Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Hay gente Que tiene un espíritu De egoísmo No oran por nadie Nada más Oran por ellos Y son como Lasato Pa'ca Pa'ca Y si duran Media hora Duran Veintinueve minutos Pidiéndole al Señor Y un minuto Le dicen Señor Yo si te amo Pero es para decirle Acuérdate De lo que te pedí Y aquí dice Que el hombre Que está preparado La mujer Que sabe Que tiene una guerra También se acuerda De su compañero Y su compañera Y dice Mira el hermano Como está En esta batalla Ayúdalo Señor Protégelo Señor Dale fuerza Encamínalo Señor Dale valía Para que pueda Soportar Dice La noche Está avanzada Y se acerca El día Hablando Del día De la venida Del Señor Del arrebatamiento Desechemos Pues las Obras De las tinieblas Y Vistámonos Las armas De la luz De la que estábamos Hablando anteriormente Andemos Como de día Honestamente No en glotonerías Y borracheras No en lujurias Y lascivias No En contiendas Y envidia Sino vestido Del Señor Jesucristo Y no probáis Para los deseos De la carne Para quien Estás tú trabajando Siento del Señor Decirte a ti Decirme a mí Que hay cosas Que debemos De limpiar De nuestros hogares Que hay contaminaciones Que hemos llevado A los hogares Que hay cosas Que han pactado Con el diablo Sin usted darse cuenta Que hay cosas Que le han abierto La puerta a Satanás Y por eso El hogar está destruido Y el hogar Hay que limpiarlo Hay que ser vigilante El diablo Se mete Por donde usted No sabe El diablo Se mete A través De una amistad El diablo Se mete A través De un compañero De una compañera Y usted tiene Que abrir los ojos Y decir Cuidado Te estoy mirando Porque entonces Venimos a abrir los ojos Cuando ya todo Está destruido Pastor Lo que pasa Que no hay hogar Perfecto Yo sé Que no hay hogar Perfecto Pero el Señor Lo perfecciona Yo sé Que no hay vida Cristiana Perfecta Pero es aquí Dice la Biblia Que sabe Dios Cuidar de no pecar A quienes le aman Sigue diciendo En Gálatas 5.17 Porque el deseo De la carne Es contra el espíritu Y el espíritu Es contra la carne Y estos Se oponen Entre sí Para que no hagáis Lo que queráis No le ha pasado Muchas veces Que usted quiere Orar Y no puede orar No le ha pasado Muchas veces Que usted pasa Dos horas chateando Y si comienza A leer la Biblia Ya tiene sueño Y se cansa Alaba ahora No le ha pasado Que usted Para todos los compromisos Del mundo Usted saca tiempo Pero para lo de Dios No Hermano Vamos a tener Una tarde de chicos Para hablar Del pasado Y todo eso Apúntame Hermano Vamos a tener Una vigilia Yo no puedo Yo estoy cansado ¿Eh? ¿Sabe por qué? Porque hay un pleito Y hay que sacudirse Y hay que decir Yo voy para la iglesia Me duele la cabeza Que se me quite allá Yo he venido aquí Con dolor de cabeza Rompiéndose Hermano Que aquel sonido Está muy fuerte Me siento allá atrás ¿Sabe por qué? Porque yo he aprendido Que usted se queda En la casa Y A los minutos Ya usted está Con un control Y ahí ya no piensa En el dolor de cabeza Ni piensa en nada ¿Y sabe qué sucedió eso? Pa Te engañó el enemigo Cuando viene a ver Si va a dar un mensaje Como este Y el enemigo No quería que tú vinieras Es así Una guerra continua Pero hay que pelearla Hay que ganarla Escucha bien jovencito Voy para donde tipo Que no te puedo dejar El enemigo Te va a poner a ti La Dalila Más bonita Sin tu ser Sansón Y te va a decir a ti Que ella le gusta Las canciones cristianas Yo he ido a la iglesia Pero tú eres cristiano No Dile a por no ¿No? No No pero que con el tiempo Yo me convierto Tenga cuidado con eso Que puede convertirse Como no puede convertirse Y usted tiene que abrir los ojos Porque dice la palabra Que Dios lo que quiere Que usted esté en paz Y hay pruebas Que la traemos nosotros Y esa prueba Van a pasar años y años En nuestra vida Dios no va A dar la oportunidad De librarnos Pero usted tiene que saber Que usted trajo eso A su vida Y ustedes como jóvenes Deben de honrar a Dios Porque Satanás le va a poner Muchachita Que ustedes van a decir Wow Pero yo tenía tanto tiempo Fijándome en ella Y no me hacía caso Pero mira Ahora yo estoy bonito Ahora yo estoy lindo No, no Es la gracia que hay en ti Que el diablo está viendo Y cuando te mueve una etcétera Sabe que hace ella Te bota y coge otro Porque ya te robó la gracia Ya te robó la gracia Alá vale Tienen que abrir los ojos Porque el enemigo Te lo va a poner ¿Sabes cómo? Te tengo esta buena noticia ¿Cómo te gusta? Y ve entre el enemigo Y te va a decir Y ese me lo recetó el doctor Pero el doctor del diablo Abre los ojos Abre los ojos Yo siempre digo Si no te gusta un flaquito Y el enemigo te lo manda así A lo Hércules Y tú ves que te mira Y te dice Hola Sí, porque él sabe Él conoce No tu futuro Pero sabe en el pasado Cuántas veces Lo que es tan fuertecito Tú lo mire Y en la televisión Tú dices Abre los ojos Que el enemigo No te va a venir Con algo que no te agrada Porque lo que no te agrada Es fácil que Desecharlo Si no te agrada Tú dices Eso no me gusta a mí Allá Él te la va a traer Escucha joven Como a ti te gusta Como a ti te gusta Pero no sirviéndole al Señor En la carne Para destruirte Para llevarte a pecar Para comprometerte Con el enemigo Con el diablo Con el mundo Y volver tu vida Un etcétera Y hay que abrir los ojos Y hay que decir Lo que Dios da Lo da bueno Sigue diciendo Primera de Pedro 5.8 Sed sobre y velad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar Para destruir a quien A todo cristiano Que está viviendo la palabra El que se descuida El que comienza A alimentarse Con la cosa del mundo El que comienza A contaminarse Viene el enemigo Y lo devora Y lo más triste Que el enemigo Le conviene más Que él se quede En la iglesia destruido Dando mal testimonio Que yéndose al mundo El enemigo Lo acondiciona Por año Dentro de la iglesia Y usted lo ve destruido Dentro de la iglesia Pero te quiero decir Con estos últimos versos Que dice de la siguiente manera Pablo le exhortó A su hijo Timoteo En la primera carta Capítulo 6 Verso 12 Pelea la buena Batalla de la fe Echa mano De la vida eterna La cual fuiste llamado Y de la que hiciste Buena profesión En presencia De muchos testigos Y en segunda Timoteo Capítulo 2 Verso 3 Dice Sufre penalidades Como buen soldado En Cristo Jesús Pero Jesús Le dijo a su discípulo Velad y orad Para que no entráis En tentaciones Puesto de pies Yo quiero que usted Ya estamos terminando Esa es una cosa Que tenemos que romper Queremos culto glorioso Pero queremos irnos Recién llegamos Y no le damos tiempo A que el Señor Haga lo que tiene que hacer Levante la mano En este momento Yo creo Que Dios sigue hablando A esta iglesia Yo creo que el Señor Puede hacer cosas Grandes y especiales Si hay alguien Que no conoce al Señor Si hay alguien Que no conoce de Cristo Este es el momento Vaya a ver Si hay alguien Cerca de usted Que no conoce del Señor Dígale Esta es tu noche El Señor Quiere salvarte Quiere ayudarte Oh Gloria a Dios Yo quiero que usted Levante su mano Y adore al Señor Sabe porque este momento Es especial No porque soy yo El predicador Sino porque Cuando se viene a la iglesia Es para sacar Toda altimaña Cuando se viene a la iglesia Es para salir libre Para salir cambiado Para salir renovado Para salir con un espíritu Diferente Para sacar toda Maldad que pueda haber En nosotros Todo lo que el enemigo Ha sembrado Diferente 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 Diferente